hola que tal mi gente por aquí cheneco trayéndote otra reacción más señores nos fuimos con este vídeo que se titula top 12 mejores audiciones de la voz perú 2022 vamos a ver qué tal esto señores recuerden dejar su like recuerden suscribirse y recuerden para la persona nueva y vieja también que voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright y quizás ponerle un texto al vídeo para que tampoco me dé copyright así que vamos allá mi gente ya tú chao bárbara qué bonita entrada de esta chica impresionante hace rato que yo presiono de una vez el botón muy bien puro bien wow noeles charri señores volteando porque le ve talento a la niña increíble increíble me encanta este instrumental de esta canción tiene su sonido como peruano pero pero hay full no increíble bueno bueno y 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 ¿Qué? Me gusta ¡Ey! ¡Qué bonito! Este chico tiene un estilo bastante chulo, señores Empezamos por su vestimenta, como le dije al principio Tipo Michael Jackson, un look bien moderno El outfit y también su voz bien melodiosa, bien suavecita ¡Ey! Unos juegos vocales muy bien Se le nota que él escucha mucho R&B Y me gusta eso ¿Saben qué? Me da un poquito como de ese matiz de su voz Como algo a Luis Fonsi ¡Ojo! No es que estoy diciendo que se parece a Luis Fonsi Estoy diciendo que tiene alguito por ahí Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana ríe el sol ¡Bien! Señores, cada vez que Noel Scherri voltea Yo digo, el cantante bueno Ustedes saben que Noel Scherri es uno de los artistas Con una de las voces más espectaculares Y aparte es maestro de canto, ¿saben? Por cierto, Cristian también es un excelente cantante Bueno, todos los que están ahí Pero creo que Cristian también estudió música, ¿no? Entonces son muy preparados ellos ¡Volveré! ¡Maestra Eva Ayong! ¡Volveré! ¡Masiado duro el chamaquino ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Esa terminación del chamaquito Se pasó, pero se fue a otro nivel Lo hizo con muchos juegos vocales Con mucho R&B Utilizó de verdad una técnica muy difícil Para terminar la canción ¡Duro! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego a tu favor ¡Wow! La maquita canta bien Siento que solamente le falta Como un poquito más de susurro en su voz De matiz De que bote el aire, ¿saben? ¡No tengo miedo de apostar! ¡Ay! ¡Perderte si me da pavor! ¡No me queda más refugio que la paz! Ahí vemos a Noel Scharri Un poquito como que analizando la canción Ya que la canción es de él Una canción muy difícil de interpretar, señores Una canción que hay que meterle demasiado sentimiento Me gustó ahí, señores Me gustó lo que hizo Siento que el falseto aquí Este, debió ser un poquito como más sutil Más suavecito Pero el chamaquito definitivamente Tiene demasiado talento, señores Bien, abrí mi corazón Para que te invasaras Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Bien, Noel Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Oh, mi amor Te di sin condición Bueno, voltearon todo, señores Bueno, voltearon todo, señores Para que te quedaras Más suavecito Bien, Noel Ok Ey Ey Bárbara, pero esta chamaquita entró con una energía, con un flow A romper la voz, pero increíble, mano Señores, muy duro, de verdad Esta es una canción, este, bastante buena De Axl Rose, señores, muy dura El que no conoce esa canción, no ha vivido Bárbara, pero escúchenme una cosa, señores La chamaquita entró, pero rompiendo, ¿verdad? Pero lo difícil de esto es, señores Mantener esa energía en la voz Porque el jurado ve esa energía, esa voz tan potente Y espera que tú des lo mismo en todas las canciones Por decirlo así Pero de verdad que la chica está entrando a romper, señores Ey La chamaquita está monté en el personaje, bro Ella está en un concierto Eso está bien, oíste Ay Barbaro Se pasó, se pasó Me encanta Cómo está tocando la banda Esta canción Creo que le está metiendo Un flow espectacular, señor Ey A mí me han gustado todos los participantes hasta ahora Pero de verdad que esta chamaquita se pasó, bro Rompió, pero todos los esquemas Hasta me puso a hablar más fuerte y con una energía Pero bien cabrona, señores Muy duro Ok Ok, creo que esto es una salsa ¡Echa! ¡Vamos, vamos! Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Mire, yo le voy a decir algo Esto es mi gusto Ojo con lo que voy a decir Pero yo estoy cansado De escuchar a las mujeres Engolar demasiado la voz Yo veo que casi todas las salseras Engolan la voz Y le voy a decir algo a las mujeres que quieran ser salsera Si tú tienes una voz aguda Canta con tu voz aguda Que va a llamar muchísimo la atención Porque mayormente Como digo Todas engolan la voz Y para la gente que no me entienda Es que cuando están empezando a cantar No, 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 no Ponen la voz por decirlo de una manera de hombre Ojo, no es que no canten bien Es que yo digo que todas hacen lo mismo Por ahora la chica va súper bien Pero un detallito ahí Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Pero va bien, ¿eh? Ahora tiene una voz ultra mega potente esta chica Y lleva mucho sentimiento en su voz Me gusta Se merece que volteen todos Porque tiene una voz muy chula Este, con lo que yo dije al principio Eso no quiere decir que la chica no cante, ¿eh? Ella canta maravilloso Aquí viene como que la canción acoge más Vamos a ver Una canción muy, pero muy hermosa, señores Me encanta esta canción Sabe manejar muchísimo la voz esta chica Ya la controla a la perfección O sea, que esta chica debió de salir de alguna banda O es cantante profesional Porque de verdad, excelente Yo quiero que conozcas más de mí Mis temores Los que me alejan Los vientos es que te quiero más que a mí Temores Los que me alejan Qué bonita canción Qué bonita salsa Qué bonito La manera de interpretar a la chica Me gusta demasiado Yo quiero que conozcas más de mí Espectacular, maravilloso La interpretó la chica 10 de 10, señores Seguimos, mi gente Yo soy aquel Que cada noche te persigue Ok Yo soy aquel Que por tenerte ya no vive Ese cambio de balada a que la canción siga rápida Este, alguna vez uno lo ve fácil Pero no lo es Cuando tú estás cantando Esta clase de canciones así Como que cambian de balada a rápido Este, genial Yo soy aquel Que estando lejos no te olvida El que te espera El que te sueña Aquel que reza cada noche Por tu amor Y estoy aquí, aquí Para quererte Una versión muy chula De esta canción Esta canción es súper antigua, señores Me encanta la manera en que la está interpretando el chico Yo soy aquí, aquí Para adorarte Yo soy aquí, aquí Para decirte Amor Amor Bárbaro, mano Pero ese arreglo Está muy chulo Bueno, en realidad Ese arreglo me da Como una canción De Dragon Ball Como que Pero suena muy bien, señores De verdad que sí Álvaro Bárbaro, mano Pero El diafragma de ese tipo Debe de estar nítido Ese no debe de fumar No debe de tomar Debe de hacer mucho ejercicio Porque mira la nota Que pegó Se quedó ahí Pero encendido, señores Participante Número 6 Muy duro Este chamaquito Definitivamente Estudió canto Porque tú lo ves En la manera En que En que mueve su boca Cantando Miren eso, señores Hasta hoy Te recuerdo Y en mis noches Te sueño Dormir Entre mis brazos Acariciando El tiempo Muy duro Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque pude sentir Cosas que hoy Hoy ya lo siento Bárbaro Ahora me regalaste Poco a poco Te olvido Yo nunca Me arrepiento El haberte Te rindo Y que Será De mi Wow, mano De verdad, señores Yo no me voy a Cansar de decirlo Este Y voy a serle honesto Hoy en día Hay más talento En Perú Del que yo me pude imaginar Porque antes Había talento Pero no como ahora Ahora como que Los talentos De este tiempo Son como que Le inyectaron No sé Algo especial Porque cantan Espectaculares Señores Por ejemplo Este chamaquito Para mí Es un gran cantante Nada más hay que agarrarle Y grabarle un CD Y ya Listo Ay, que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti El culpable soy yo Por tener el corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón Soy Cansar, baby Yo perdí el corazón No sé qué nos pasó Si hubiera sabido Que mañana diría Que ha perdido el tiempo Descendenciando caricios Fuiste tú La que falló Ahora no vuelvas a mí Nene, canto Parece aquí Que Daniela Darkour Lo conoce Parece como que Si fuera un viejo Concursante Pero definitivamente Tiene demasiado talento Demasiado flow Ahí vimos que a Christian Le pusieron un candado Para que no pueda Voltear Por regalarme el alma Y perder La razón 10 de 10 10 de 10, señores Y creo que Que hay que darle también 10 de 10 A la banda Que hace que estos chicos Suenen impresionantes 10 de 10, señores Número 5 No necesito más de nada Ahora que Se iluminó tu amor inmenso Fuera y dentro La canción yo la amo Pero full, señores No acabará más No acabará más No mames Tengo un deseo Escrito en algo Que vuela ya ¡Ey! Mi pensamiento No depende De mi cuerpo No, no Una canción Demasiado difícil, señores Una canción Que empieza así Suavecita Pero cuando Hay que darle Para allá A la frase Víveme sin miedo Ahora Es muy difícil Créeme esta vez Créeme por qué Mediante Yo ahora Ya lo sé Hay Gran espacio En tú y yo Cielo abierto Que ya No se cierran Los dos Pues saberemos Lo que es necesidad Vamos a ver ahora La verdadera potencia De esta chica Con el Víveme Víveme sin miedo Ahora Aunque sea una vida Sea una hora No me dejes libre Aquí desnudo Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Víveme sin más vergüenza Aunque esté Bárbara Qué canción Mano Esta canción Lleva Demasiado Sentimiento Tú tienes que Abrazar el micrófono Y transmitir Todo por ahí Y sentir Todo También Iba a decir Iba a decir Y sentir Todo Y también Hay que sentir ¿No? Todo el mundo Encontre Y déjame Aferencia Y toma el sentido Y siente Lo que llevo dentro Víveme Tan solo Víveme Amor Lindo falsetto Lindo falsetto Definitivamente 10 de 10 Para esta chica Señores Espectacular De verdad Que rompió Pero todo Ahí Bárbara Otra canción Buenísima Esta canción Es de Beyoncé Demasiado dura Lo que tengo Que decir No puedo ya Seguir Viviendo Así Oye Como llora Mi Canción Preciso Tu atención Dejé Empezar Aquí viene Una parte Demasiado hermosa De la canción Y hay que cantarlo Como que si usted Estuviera subiendo Una escalera Hoy no sé Quién soy Y sé a dónde Voy Encontrarme Hoy es mi misión De tu prisión Por fin Por fin Por fin Por fin Vivente Esto no tiene Sin duda Bárbara Qué hermosa canción Y como lo está haciendo esta chica Es 10 de 10 10 de 10 Más 10 Más Más No sé Sobrepasó Ya todo Ya nada Ya nada sirve Que digas Tengo que escapar Yo tengo que escuchar A mi corazón Y hoy Buscaré mi propia luz No sé si se sude Bárbaro Me puso Lo pelito De gallina Lo pelito Pero me lo Yo estoy Súper Engrifado Señores Se pasó Esta chamaca De verdad Soy Marcelo Que fui con ti Llena de valor Voy a partir Yo tengo que encontrar Mi voz Yo soy tu gran creación Por eso es que me voy Dime adiós Dime adiós Bárbara Se fue Pero a otro Universo Con lo que acabo De escuchar También hay que decir Que segundos atrás Ella hizo varias cositas Como que le faltaron Saben Porque hay que ser honestos Jugó ahí con unos tonos Que no sonaron muy bien Pero aquí ya Eso queda Atrás Señor O sea De verdad que estoy Impresionado Con esta participante Yo le tengo que decir No puedo ya seguir Viviendo así Ya me voy Buscaré mi propia luz No seas insensible Soy Marcelo Que fui por ti De nada Yo tengo que encontrar Mi voz Mi voz Bárbara, Bárbara, Bárbara De verdad señores Con todo El respeto Hacia los otros Concursantes Pero esto fue Otro nivel Señor Esto fue Otro nivel Y tenemos que Aceptar eso De que Esta chica No se merece Un 10 Se merece Un 100 Señores O sea Sobrepasó Los límites De hecho Yo diría Que utilizando Esta canción Para una final Si ella quedara Sería Extraordinario Porque Se vio una ganadora Ahí señores Desde el principio Hasta el final Mis pelitos Parados señores Ok Que bonita Que esperas Aún me quedan A mis manos Primaveras Para colmarte De caricias Todas nuevas Que morirían En mis manos Si te fueras Hey Que bonito Matiz De la voz De esta chica Que bonita Canción Me encanta Señores Esos falsetos Que utiliza Están geniales Suenan bien limpios Bien directos Con una afinación Muy buena Señores Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Yo moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Demasiado talento En Perú Es una cosa Increíble Señores Bueno Voy a decir esto Y cuando viene a ver Me van a robar la idea Porque así son Este Yo agarraría Hiciera una competencia Entre participantes De Perú Y participantes De otros países Eso sería Un palo Señores Creo que voy a llevar Esa propuesta A Ricardo Morán ¿Qué ustedes dicen? Voy a llevar Esa propuesta Miren que yo lo dije Primero Así que Ustedes son mis testigos Seguimos Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Ok, número 2 Bárbara Bárbara Mira quién Están poniendo aquí Señores Alita Peso Ella fue La ganadora De la voz Y es otro nivel También Señores Es como querer Arrancarle un cajido Al viento Un beso Al vacío Y una sonrisa Al silencio Yo siempre he dicho Que esta niña Nació para ser artista Desde chiquita Ya tenía como que Esa voz tan madura Para su edad Y eso se veía Venir Que iba a ser Un excelente cantante De hecho Hay mucha gente En este canal Que me ha dicho Que consiga una entrevista A Lita Peso Así que Lita Si tú ves esto La gente de este canal Te está esperando Así que ya tú chav Eso pronto Vamos a tratar De amarrarlo Señores Te quiero Sin respuesta Y no querer ver Que mis caricias Te molestan Quererte a ti Es querer Ganar el cielo Por amor Es otro nivel Otro nivel Señores Se le escucha en la voz Ese profesionalismo Señores Que un artista tiene Ya después Que tú tienes Muchísimo cantando Y ella es nuevecita En la música Uno puede decir Que ella empezó En varios concursos Pero para Para tú ganarte Ese respeto De decir De decir Oye Esto es una Excelente artista Hay que durar Muchos años Señores Y eso lo tiene ella Es haber perdido El miedo Al dolor Es luchar Contra nadie En la batalla Bárbara Y ahogar el fuego Que venace Y las entrañas Quererte a ti Quererte a ti Es callar Me emociona Me emociona Me emociona mucho Ver a Noel Escharri Como él Disfruta Viendo estos Participantes Ya que él Es un tremendo Artista Como digo Señores Ustedes ven a Noel Escharri Así como que Como tan humilde Y todo eso Pero de verdad Que tiene una voz Inigualable Señores Esperar Y esperar Quererte a ti Es querer Ganar el cielo Por amor Es haber perdido El miedo Al dolor Es luchar Contra nadie En la batalla Y ahogar el fuego Que venace Y las entrañas Quererte a ti Quererte a ti Quererte a ti Bárbaro mano Bárbaro 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 De verdad que Otro nivel Otro nivel Increíble señores A Alita Peso Le ponemos 20 de 20 De 100 De 40 Demasiado dura Demasiado flow Señores Ok señores Nos fuimos con la Número 1 Briela Vamos allá Señores Bárbaro Si tú cierra Si tú cierra los ojos Cree que es una Artista como Americana ¿No? Aquí vemos a Daniela Darkour Impresionada Ya no Ya no El charri Sabe De una vez Cuando Voltear Señores Bárbara 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 Señores Hay tres Chicas Que definitivamente En este concurso Son otro nivel Está interpretando la canción Demasiado bien Señores Lleva como ese Ese ritmo En la melodía Pero Pero perfecto Señores Muy dura De verdad Los falsetos De esta chica Lo utiliza Pero Espectacular Señores Y limpiecitos Escuchan Bien Bien Señores Bien 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 Está disfrutando muchísimo Noel Charri Señores Ahí terminó Con un melisma Espectacular Señores Pasado de nivel Bueno señores Espero que le haya gustado Este top 12 De mejores audiciones En la voz Perú 2022 Creo que Hay demasiado talento Señores Hay unos que cantan Más que otro Porque es la realidad Pero definitivamente Todos tienen talento Para salir Adelante Señores Yo me gocé Esta audición Dígame si usted También Lo hizo Ahí en los comentarios Y recuerden Por favor Dejar su like Compartan el video Y síganme En facebook Y en instagram Para que charlemos Un poquito por ahí Y en facebook Voy a estar haciendo Otra clase de contenido Así que Ya tu chave Esto es Xeneco Show ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!